Puebla, sonidos y discursos Bienvenidos, tenemos aquí en la sala a Rodrigo Rodrigo, buenas noches ¿Qué onda Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adolfo, un abrazote Es de casa, Rodrigo es de casa Rodrigo Lujarzabal, nuestro amigo Claro, claro, es mi casa, Radio Común Bernardo, ¿qué tal? Gusto en conocerte Está por ahí Ana Bernardo de la compañía ¿Qué onda Rodrigo? Programador, ¿cuántos años estuviste en Radio Educación? ¿Cuántos años tienes? No, toda felicidad Un poquito más de la edad de esta chica ¿Ah sí? Ok Treinta y ocho Oye, ¿y en Pentagrama produciendo? En Pedagrama No me hables de Pentagrama ni de Modesto López Fue en Gandaya Ok No cumplió con lo ofrecido al Trollebus Entonces tuve como un año ahí Y cuando fue más que evidente Que no le interesaba promover al rock mexicano Pues, chau Oye, pero tú sí te interesaste en promover ¿Por qué te interesó el rock mexicano? Bueno, yo desde Cuando yo nací No existía el rock and roll Entonces yo Pues me arrullaban con canciones de la guerra civil Con música clásica Con son jarocho Con flamenco Zarzuelas Pero como a los nueve años Más o menos que estaba en el dial ahí Moviéndole en la casa a mi abuela Pues descubrí el rock and roll Y dije Pues sí, el otro está chido Pero pues esto es lo mío Entonces Es muy natural Cuando Cuando Ya Vas con los amigos que tocan Que cantan Y dices Bueno, pues si eso a mí me gusta Le debe gustar a más gente ¿No? Y entonces pues bueno Se abren los espacios en radioeducación No se abren los espacios Si empiezo a trabajar allí Y entonces abrimos Abrimos el espacio Con Andrés Fernández ¿Rodrigo tú eres de origen vasco? Andalú Andalú Malagueño Amén Malagueño Por eso también Estas referencias de la música Bueno, soy hijo del exil español Exactamente Entonces por eso me arrullaron Con Con el puente de los franceses Y el paso del Ebro Ajá Oye, Rodrigo ¿Qué significa ser programador? ¿Qué es ser programador? Pues mira Es una cosa muy Muy suave El músico Organiza sonidos y silencios Para crear piezas musicales Y tú con esas piezas musicales Creadas y grabadas Cuentas historias Entonces Las canciones Las piezas musicales Te sirven para contar historias Y todos nosotros ¿Cómo te llamas chica? Nena Ver Ver Tanto Ver Como Bernardo Como Hugo Como Adolfo Claro está Llevamos un DJ Llevamos un DJ interno Todos Tenemos un DJ De closet Yo les aseguro Que todos ustedes En un momento dado De un Universo de canciones Inmenso Que tienen en la cabeza O en su dispositivo O en su computadora O en el disquero De todos esos discos De todas estas canciones Dicen Quiero Escoger Diez Que son las que caben En un lado de un cassette Digo Para los antiguos ¿No? Ahora Estarán pensando En hacer un playlist Bueno Entonces De todas esas canciones Yo Tengo que escoger Diez Que es que Mi 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 universo Porque ya no caben más O porque no quiero aburrir más Y Contar una historia ¿Para qué? Para la novia Para el novio Para la mamá Para el amigo Para el enemigo Y entonces De De todas esas canciones Escogiste Catorce Y de esas catorce Tienes que quitar cuatro Que te duelen en el alma Y quedan diez Y dice Bueno Primero esta Luego esta Luego esta Porque eso me va a dar Una secuencia Me va a dar una historia Entonces eso es programar O sea Es una pasión Un gusto Por Por estarle ofreciendo Al radio escucha En su caso A la novia Al novio Al amigo Al enemigo Provocarlos Provocar reacciones En ellos Al escuchar La propuesta Que tú les estás haciendo A diferencia Pues de las radios Comerciales Donde Lo único que les interesa Es vender Vender el tiempo Vender la canción Sin más Sin más Y que la tarareto A la gente Nosotros construimos historias ¿Por qué? Porque en el rock mexicano Las letras Como es natural Unas con más valor Que otras Nos permiten contar historias Porque no son canciones Monotimáticas Como suelen ser En el bolero Por ejemplo Sino Abarcan toda una gama De posibilidades Y de visiones sociales Que tenemos Todo lo que nos rodea Es muy susceptible De hacerse canción Una canción Es una fotografía Sonora Es decir Lo que oímos Hace 50 años Cuando estábamos Escuchando Hace 50 ¿Cuál nos tocaba? No Pues ya no existían Los Beatles ¿No? Estaríamos Escuchando El Hard De Neil Young Que tendría un año de vida Una cosa así ¿No? Pero El Hard Nos está Sí el Hard Es de 72 Nos estaba reflejando Un momento En el que Young Lo escribió Y es Cómo se vive Ese momento Porque es una fotografía Pero sonora Entonces Estas posibilidades Que te da la canción Que te dan Los textos De la canción La música Una serie de elementos Que la conforman Pues son las que te permiten A ti Dialogar Con tus radioescuchas ¿No? Eso es la programación musical Bueno Desde mi punto de vista ¿No? Fíjate que ahora Va a ser el proyecto Del circo volador O sea La radio Del circo volador Que es uno de los Podos de la Contracultura Yo creo que Es lo más importante De la contracultura En México Que es una de las ciudades Más grandes del mundo Te preguntarías Te preguntarías Rodrigo ¿Cómo es hacer la radio Del circo volador? Bueno Primero Yo tuve que dejar Radioeducación Por asuntos personales Estoy muy contento De haberla dejado Además Y después de un año Sabático Adolfo y Yasmin Me ofrecieron Me dieron cabida En esta casa Que es Radio Común Para hacer un programa Rock mexicano Y este programa Que continuará Por cierto Este y al que Le tenemos mucho cariño A los tres Pues me Me reconectó Con el medio Porque yo De hecho Desde que Desde que nacieron Luisa y Andrés Me desconecté un poco Luego del otro trabajo Tenía que estar 12 horas Más el traslado Entonces tenía poco tiempo Para conectarme No para oír música Sino para conectarme Y entonces Después de ese año Sabático Pues dije Cuando Cuando Adolfo y Yasmin Me ofrecen el espacio Aquí en Radio Común Y pues estaba de maravilla Y entonces Otra vez haciendo radio Pues te empiezas A conectar nuevamente Con la gente Y en una de esas El doctor B Héctor Castillo Bertie Que es el que Fundó Y dirige El Circo Volador Que lo invitamos Hugo ¿Te acuerdas? Lo invitamos A una de las sesiones De Colectivamente Y ahí Después de explicarnos Lo que era el Circo Volador Me llamó A él lo conozco Desde hace muchas años El disco de Arpía De Cecilia Tuzán El que mencionabas Él es el baterista Nos conocemos Desde antes de eso ¿No? Y entonces Me dijo Oye Este Después de la pandemia O durante la pandemia El Circo Volador Se despersonalizó Porque no había forma De pagar Entonces ahorita Tengo dos gentes De base Y talleres Cosas de alrededor Pero necesito Levantar la estación De radio Este ¿Cómo lo ves? Entonces yo le dije Bueno pues ¿Qué me ofreces? ¿No? Dice Necesito hacer un proyecto Un programa Para poder venderlo A instancias educativas Que es lo que Lo que a mí me interesa Para que subvencionen De alguna manera El proyecto Entonces Yo ya Justamente Con Adolfo y Yasmín Una semana antes Habíamos visto La posibilidad De Hacer un proyecto Para Radio Común En cuanto a lo que hicimos Con Colectivamente Hugo De hacer objetivos Misión Visión O sea Darle una estructura Radiofónica Para que Primero que nada Todos nosotros Estuviésemos Claros En lo que es la estación ¿No? Y entonces una cosa similar Pasó con Con Circo Volador Entonces ya Después me llamaron Hace relativamente poco Como un mes o menos Me habló Héctor Y me dice Oye Hazte cargo De la estación Este es Para ti Completamente Es decir Tú la diriges Tú decides Todo Y entonces Yo dije Bueno Esto es como Poner un juguete En mis manos Porque es tener La posibilidad De abrir Esos espacios Que en Radio Educación Estaban de alguna Forma De alguna forma Limitados Por las autoridades Por Por los mismos tiempos Tenías una hora A la semana O un día De programación Donde tenías Que programar Música De todo el mundo ¿No? Y entonces Eso Más el software Que se utiliza Que me permite Intentar Un nuevo modelo De programación Distinto Al que usé En Radio Educación Y que me resulta Muy atractivo Y me tiene ahorita Me tiene volando Porque le encuentro Unas posibilidades Muy interesantes Entonces dije Bueno El requisito Y ahorita que estamos aquí Fue que yo no No voy a dejar Radio Común El programa Que hacemos en Radio Común Y vamos a intentar Ligar Algunas posibilidades De transmisión Entre ambas estaciones Lo cual estaría muy padre ¿No? Poder Poder transmitir Por ejemplo Lo que va a ser Sobre Chile Radio Común Sobre la conmemoración De los 50 años Del golpe de estado Que se pueda transmitir Simultáneamente allá Porque además Finalmente son puntos En los que hay coincidencia Puntos sociales El radio Radio El circo volador Está orientado Hacia los chavos banda Como bien lo saben ¿No? Está orientado Para que tengan Un espacio También ellos Y entonces Pues vamos a tratar De explotar ese espacio Musicalmente A todo lo que da Porque además De tener La programación musical Es la dirección De la estación Darle un sentido Que donde toda esta música No esté supeditada A otras cosas Y no solamente Sea música ¿No? Vamos a hacer programas Una serie de De eventos Transmisiones De todo lo que sucede En el circo Por ejemplo ¿No? Entonces pues Es como Tener un juguetito Nuevo En las manos Qué chido Qué chido Pues Eso Yo tengo una Bueno Una duda O quisiera saber Como sobre Tu Tu experiencia Yo me acuerdo Que unos años atrás Platicaba con tus amigos De la cuestión De la radio ¿No? La percepción Justo de Este ejercicio Que estamos haciendo De De generar radio Y cómo Se percibe Ahora Mi duda O mi Placimiento Sería ¿Tú crees Que los Podcasts Es lo mismo Que la radio O en algún momento Estos formatos digitales Puedan sustituir Este ejercicio Radiofónico Que se lleva? Mira No lo van a sustituir Son complementarios La gran diferencia Si Tú puedes Un programa Llevarlo al podcast Pero la gran diferencia Es que la radio La radio Como la conocemos Es efímera Es decir La escuchaste Si no llegaste a la hora Si no prendiste a la hora Te la perdiste Y el podcast Está colocado Para que lo escuches Las veces que quieras En los horarios Que tú quieras Por eso es muy importante Que todo Lo que se produce En vivo Se grave Y se suba A un podcast Entonces Las Los nuevos tiempos Implican Buscar nuevos modelos Es decir Para mí Es combinar La parte radiofónica Tradicional Con las nuevas formas Que utilizan Las jóvenes audiencias Es decir Hoy Si hace 30 años Para poder curar Digamos Cuando llegaron A radioeducación Los discos De música africana Que nadie los conocía En México Muy poca gente Nosotros tenemos Que buscar A ver si encontrábamos Un libro En inglés Por supuesto Había que hacer La traducción A ver si encontrábamos En la contraportada El disco Y cuántos discos Teníamos Tres o cuatro Y de repente Llegaba otro Llegaba otro Entonces Era un trabajo De búsqueda Para tratar De darle Un contexto A esta música Frente al radioescucha Hoy Hoy tú Das un clic Y aparecen millones De textos Y millones De canciones Y no estoy exagerando Cuando digo millones Entonces La curaduría Hoy en día Está Tiene una visión De administrar La abundancia El valor Se lo da El curador Que le da La parte humana No es lo mismo El algoritmo Que está Reaccionando A los likes Que tú le das A las veces Que tú Cliqueas Con tu ratón Entonces En función De eso Actúa Y te arroja Lo que él Considera En función De eso La curaduría No La curaduría Es el El curador El que se trae Esos millones De canciones Para poderte Ofrecer a ti Como ciberescucha Una cantidad Que no te Agobie Que te permita Introducirte En el género Y sobre todo Que te provoque Que haga que tú A partir de ello Ya busques Porque entonces Vas a tener Referencias Mucho más claras Hoy en día Los chavos Viven El síndrome Del next 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 Que les hables Muy rápido Y obtener Información Y echarla al costal Mucha información Mucha información Pero Como no reparan En ella Se les olvida Ay si Alguna vez Bajé Una página De esto Ya no sé Ni dónde está Ni de qué tratar Porque no la leí Solamente La acumulé Entonces Nuestra función Como curadores Y eso Al servicio De una estación De radio Y es lo que estamos Haciendo Con el sentido Común Del rock mexicano Es poderles dar A los radioescuchas Un panorama Trabajado Hecho a mano ¿Para qué? Para poderlos provocar Los domingos Pueden escuchar También En la página No hombre O sea Creo que Quedé Quedé Con tu respuesta Por acá De este lado Bernardo También Asentía mucho Con su comentario Interactuar Bernardo ¿A poco No queríamos Que Rodrigo Nos audicionara Cuando teníamos Las bandas de rock O que nos programara ¿Tú tocabas Con Hugo? No, no, no A ver si No tiene voz Bernardo A ver si le podemos Dar a don Es que tiene Apagado el micrófono Ya Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenas noches Mira Voy a intervenir Aquí Para comentar Algo Rodrigo En 1991 Con la Compañía Eléctrica Hicimos Acto de presencia Y tocamos En la Explanada De radioeducación En el 91 Ahí estuvimos Fue muy divertido Y claro Que todo esto Que has estado Comentando Es asombroso Puesto que Provocar Es justamente Lo que hace Que la gente Reaccione Tome conciencia Busque Investigue Definitivamente Pues es la manera De De generar Cosas O sea A nivel Cultural O sea Que la gente Crezca Que viaje Sí Que se dé Esa gran Oportunidad Porque sin ello Definitivamente El ser humano Puede pasar De Nacer Vivir Casarse Ir a trabajar Y morir Y disfrutar Tantas oportunidades ¿No? Con respecto al arte A la cultura A la música Que eso es lo que Enriquece al ser Y al alma ¿No? Muchas gracias Ya escucharemos Ahorita Bernardo Hablar de su disco También hay que Programarlo ¿No? Hay que programarlo Miren Queda que nos digas Cuándo Estará este proyecto Y tus contactos Y si vas a dar Talleres También Lástima Que ya Salió David Porque quería Contarles una Anécdota Sobre la Barranca Al margen De que al Chepo Aguilera Pues también lo conozco Al margen De que el Chepo Y Jaime Hicieron dos discos Juntos Y sobre todo Desde Sangra Azteca A La Resistencia Y todas estas canciones Que en 1988 Las programamos En Radio Educación ¿No? Pero El bajista De La Barranca Ernik ¿Cómo se apide Ernik? Bueno El bajista De La Barranca Está tocando Ahora Con el Trolebus Es también El bajista Del Trolebus Ernik Y entonces El Choluis Que es un cabrón Empezó a cantar Sacaremos Ese bue De La Barranca Pero bueno Miren Este El 1 de septiembre Es el arranque formal De hecho Yo hoy estuve allí Para Ya para empezar A ver Cómo se maneja esto Están invitados Todos A la A la inauguración Y Es decir Hay programas Que ya existen Y que van A sostenerse Habrá nuevos programas Les cuento Que Que estoy yo solo Yo tengo que hacer todo Desde lo que están publicando En Facebook Hasta Llevo pulidas Como dos mil canciones Que ya le dije A Yasmín Y Adolfo Que también son Para Para Radio Común Y Esa es Seleccionar Por Por Género Subgénero Subirlas A la Adobe Audition Ecualizarlas Etiquetarlas Porque cada una Viene por su lado Guardarlas Archivarlas Y hacer listas La programación Va a estar Dividida A la hora En tres Espacios De veinte minutos Prácticamente En todo Menos las horas De la madrugada Esos veinte minutos Porque hay La 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 Bueno En los estudios De que El radioescucha Promedio Al Después de cuarenta Minutos Cambia De estación Entonces Si haces Tres bloques De veinte Puedes Pues bueno Esta vez Estos cuarenta Minutos Estaba a lo mejor Me voy a ir los próximos ¿No? Y el sistema De programación El El que estoy Implantando Se me hace Muy interesante Porque Estoy haciendo Bloques de treinta Minutos Digamos Por decirte algo Pong mexicano O pueblos originarios Del cual Hugo me ha surtido Y me tiene que Seguir surtiendo Material Tengo tarea Tengo tarea Tiene tarea Entonces Yo hago bloques De treinta minutos Pero de De cada Digo Pueblos originarios Llevo pocos Porque Porque Hugo No me ha dado más Llevo dos Pero por ejemplo De la British Invasion De la ola inglesa Que se llama aquí Llevo dieciocho bloques De medias horas Donde están Los Beatles Los Stones Los Kings Ahorita estoy haciendo De 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 Grunge Y otro de Pop Brit ¿No? Pero bueno Entonces Tú programas Ese bloque De media hora En veinte minutos Entonces No van a salir Todas las piezas Van a salir Las que quepan En los veinte minutos Pero ese bloque Lo reprogramas En otro horario Y lo que sucede Debido al software Es que Donde se quedó Va a arrancar En el otro Pero al llegar A la última Se barajea Y entonces Cambia el orden Eso Me parece Que va a estar Muy interesante Para el radioescucha No va a ser Siempre las mismas En el mismo orden Sino Va a tener Esa varianza Y si estamos hablando De quince O diecisiete Bloques De 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 Ola inglesa Estamos hablando De tres o cuatro Posibilidades diarias Diferentes Y váyanse al Rock mexicano Y váyanse a todo Para que imaginen Las listas El principio Se los puedo adelantar Va a abrir Va a abrir El A la una de la tarde El viernes Primero de septiembre Un bloque De Compositoras mexicanas Actuales Concretamente Abre Ceci Bastida Ceci Bastida Abre el circo volador Ceci Bastida Abre el circo volador Después de veinte minutos Vamos a tener Cantautores mexicanos Y después de veinte minutos Punk mexicano Órale A las dos Empezamos con Ska mexicano Pueblos originarios Dos veinte Rap mexicano Dos cuarenta Dark mexicano A las tres Metal mexicano A las tres veinte Nuevo folk mexicano Grupos como Sonex Como Cojolites El mismo Roberto González Lo que hace Ernesto Anaya Cuando está improvisando Entonces Esas son las dos primeras horas Ya después nos iremos Al rock and roll estadounidense A los grupos de chicas estadounidenses Al country A la invasión británica Al folk rock británico En fin Entonces son veinte minutos Que van a ir girando Hay música para niñas y niños Hay grunge Punk New wave Todos los géneros De rock Y música alternativa Esta parte De nuevo folk Por ejemplo Es muy interesante Lo que se está haciendo Ya A diferencia Ya también Que lástima Que se fue Que se fue David Porque El libro que hace Sobre la barranca Es porque la barranca De todos los que citó Es el único Que sigue componiendo Los demás Los demás viven de sus glorias De hace treinta años ¿No? Entonces aquí no Aquí se trata De estarse moviendo Y que sea para jóvenes Sobre todo Van a venir voces jóvenes Yo hago servicio social Yo no quiero hablar Quiero que hablen los jóvenes Para poder Atrar más jóvenes Entonces Suena interesante Toda Toda la estructura Y cómo se va Cómo se va a poder ir moviendo ¿No? No sé Qué más quisieran saber Pero Están invitados todos No hombre Muchísimas gracias Por todo Lo que nos comparten Por todo este Buen proyecto Toda la buena energía Porque Va 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 Y trae muy buenas Muy buena organización Y muy claro Como lo que tiene ¿No? Pues La banda ya está Avisada Atento Por Nada más Sus redes de contacto O bueno Las redes de contacto De los proyectos Es que se llama Circo Volador Punto RG Me parece Por la que No la tengo muy clara Hoy estuve viendo Cómo Cómo va a funcionar El software Pero Yo se las paso Con Hugo Yo estoy como Rodrigo Doyersuabal En el Facebook Y nada más Sin callar Y hay dos páginas Está la página La página De De Con Con Tenemos dos páginas Con Adolfo Y con Yasmín Aquí con Radio Común Que uno Es lo que es En el Con todo Su bloque El sentido común Del rock mexicano Y otro Es una cartelera Para que todos los músicos Se puedan anunciar allí Y con el Circo Volador Tenemos también Uno que es Para el circo Y otro Porque uno De los programas nuevos Y al cual Los invito Formalmente A todos ustedes Es que los Ciberescuchas Van a poder Hacer listas De canciones Pueden hacer Las que quieran Y se van A transmitir Como La música Normal Pero En ese caso Va a haber Una cabeza Que diga Esta lista De canciones Fue elaborada Por Hugo Cabrera O por Bernardo Ibañez O por Inicio O por El joven Adolfo Entonces Para que Para que Entonces Pues ya Pueden hacer Sus listas Y enviarlas Entonces Hay una página Nada más Para los que Están suscritos En las listas Oh chiquísimo Pues muchas gracias Rodrigo Por compartir Un agasajo Muchas clases Hoy Sí Definitivamente Muchísimas gracias No Gracias Por la invitación Aquí Ahí está Mi casa Ahí está Gracias por venir A tu casa Y pues no sé Si Bernardo Quisiera agregar Algo más Tenemos que Escucharlo a él Pues mira Sobre este Tema Qué interesante Esa propuesta Del circo volador Se me hace Como que Se necesita Algo Que saque De la inercia A la gente Porque la gente Pues está acostumbrada A que la alimenten Pero Ya no hay Tanta reacción O sea Ya Eso va a ser Lo interesante De esta propuesta Que traes Definitivamente Y justamente Algo que mencionabas Es que Todo se ha vuelto Desechable La gente La gente No le da Ni dos segundos Así Cuando están En el Facebook Scrolling down O sea Qué onda Ya no da Tiempo de nada Pues difícilmente Así puedes Asimilar Algo interesante Algo nuevo Como que Supuestamente Para los jóvenes Actuales Ya todo está Visto Y pues no Más bien No saben nada No han conocido Nada No se han dado Esa gran oportunidad Y creo que va a ser Muy interesante Esta propuesta Que traes Felicidades Realmente De corazón Pues Ahora sí Que siga La revolución En ese sentido No